¿Qué tal amigos? Este jueves el delantero José Angulo debe conocer el resultado del examen que se realizó en Francia buscando un argumento más dentro de la apelación a la próxima sanción que va a imponer la Conebol por su doping positivo en la primera final de la Copa Libertadores de América. El martes pasado el presidente de la Comisión Médica del Ecofútbol, Rómulo Aguilar, corroboró esta información y también reveló un par de estrategias que realiza el jugador e Independiente del Valle. Las conocemos ahora. Sé yo de manera extraoficial que el Independiente nos va a solicitar a la Comisión Médica que le hagamos varias tomas de muestras en diversos días, diversos estados para hacer un control de doping continuo de José Angulo. Ojalá sea negativa porque ya le salió una prueba negativa en el segundo partido de la Copa Sudamericana y ya le salió negativa la segunda análisis. Recordemos también que José Angulo a través de uno de sus abogados han demandado al equipo de Granada por despido sin conocerse todavía la sanción oficial por parte de la Conebol. Sigan conectados para más información.